¡Suscríbete! Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en Despierta San Diego y el día de hoy estamos hablando con Sergio Godoy de CCG Consulting Group para hablar sobre la importancia de tener un consejero financiero hoy en día. Sergio, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Abelardo. Bueno, es muy importante tener un consejero financiero hoy en día, pero antes de llegar a eso, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre CCG? ¿Quiénes son? Y háblanos un poquito de su misión. Mira, CCG Consulting Group es una compañía local que te ayuda con consejera financiera aquí en San Diego. Lo que hacemos, tenemos dos metas. Primeramente, que una persona que está enfrentando foreclosure o embargo de propiedad haga una modificación con su banco, que sea exitosa. Y dos, si una persona no es dueño de casa, pero tiene tarjetas de crédito que son muy altas, con intereses muy altos, nos ayudamos con una consolidación de deudas también. Somos de las pocas compañías, Abelardo, que tienen licencia para hacer modificaciones de este tipo aquí en California. Bueno, es excelente saber eso, ¿no? Ya simplemente por eso yo sé que puedo ir con CCG, pero a lo mejor, ¿por qué no nos dices cuál es la importancia de tener un consejero financiero hoy en día? Bueno, como en toda industria, tú contratas a un profesional cuando tienes experiencia en cierta área. Profesional, si estás enfermo vas a un médico, si vas a corte, contratas a un abogado. Entonces, contratar a un consejero financiero que te ayude en cosas de tus finanzas es muy importante. Porque hay muchas cosas que ignoramos acerca de las leyes que tienen, sobre todo una modificación de préstamo o una consolidación de deudas. Entonces, por eso es importante tener un consejero financiero. Y bueno, ¿por qué a lo mejor escoger a CCG y no a las otras compañías? Bueno, CCG Consulting Group está basado en coraza, integridad y valores de alto servicio al cliente. Nos interesamos, en tu caso, de una manera personal. Por eso hacemos una precalificación gratuita, vemos tu situación, te damos las alternativas que tienes. Y también, al mismo tiempo, si entras en negociación con nosotros, tienes un negociador que te abra cada semana, estamos en comunicación contigo, la compañía está completamente dedicada a ti. También tenemos garantía de devolución de dinero. Pero, al mismo tiempo, también, en algunos casos, no tomamos, no cobramos hasta que la negociación sea terminada o finalizada. Exacto. Entonces, con CCG Consulting Group tienes la confianza de que estamos 100% dedicados a ti y comprometidos a ti. Y bueno, ya realmente, ese tacto, esa comunicación que hay entre la compañía y el cliente es muy importante, como nos dices. ¿Qué último mensaje nos tienes? Bueno, primeramente, CCG Consulting Group, para las personas que nos están viendo, es una compañía, como dije, que está completamente dedicada a ti. No le hagas caso a compañías que hablan mucho y no prometen nada y, sobre todo, en algunos casos, te engañan, sobre todo cuando se da una modificación. Entonces, las estadísticas han demostrado que el 90% de las personas que quieren hacer una modificación con su banco fracasan. Entonces, contrátanos, ven, hacen una consulta gratuita conmigo, con mi compañía y podemos asistir de esa manera. Y ya lo escucharon, solo necesitan hablarle al número de teléfono que aparece ahí en su pantalla y vean lo que un consejero financiero honesto le puede hacer por usted. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Abelardo. Gracias, Abelardo. Gracias, Abelardo. Consejero Financiero. Por eso está con nosotros el día de hoy Sergio Godoy de CCG Consulting Group. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, muy importante tener un consejero financiero, pero háblanos un poquito antes de CCG y cuál es su misión. Bueno, CCG Consulting Group es una compañía local financiera aquí en San Diego. Nos especializamos en dos cosas. Evitar el embargo de propiedad de la casa foreclosure a través de modificaciones de préstamos con programas de gobierno que ofrecemos. Y también evitar que el consumidor evite la vaca rota. Si tiene tarjetas de crédito muy altos, intereses muy altos, tratamos de hacer una consolidación de deudas. Y bueno, muy importante porque estos son algunos temas que estamos viendo hoy en día que afecta absolutamente a todos. Pero, ¿esto es realmente la razón por la cual es tan importante tener un consejero financiero hoy en día? Claro que sí. Mira, Abelardo, 90%, bueno, en estadísticas se ha demostrado que 90% de las personas que han tratado de negociar una modificación solos con sus bancos, o han tratado de reducir su principal idea en sus intereses de tarjetas de crédito, han fracasado. Entonces, como en toda industria, en algo que tú no sabes hacer, es importante contratar a un profesional. Si estás enfermo, vas a un médico. Si vas a corte, contratas a un abogado. Entonces, CCG Consulting Group es esa opción para las personas que quieren desear este fin financiero. Ahora, entonces, si yo hablo en este momento a CCG Consulting Group, al número de teléfono que está en la pantalla, ¿cómo me van a entender a mí si yo es que tengo esas dudas, no? Claro que sí. Mira, primeramente se hace una consulta gratuita en la cual te precalificamos para ver si calificas por una modificación si estás enfrentando un embargo de propiedad o estás atrasado en tus pagos mensuales de tu casa. Y también, si no eres dueño de casa, pero estás lidiando con muchas tarjetas de crédito que tienen alto principal interés, también hacemos una consulta gratuita para ver si precalificas para ella. Entonces, mira, aquí en CCG Consulting Group lo que hacemos primeramente es darte una precalificación gratuita y vemos la situación. No tomamos clientes que no podamos asistir o ayudar. Entonces, puedes tener la confianza de que nosotros somos profesionales que te vamos a guiar paso a paso, mano a mano a una vida libre de estrés y de debas. ¿Qué es la diferencia entonces, Sergio, con cualquier otra compañía y CCG Consulting Group? Sí, sí, Consulting Group es una compañía que está basada en curasas de integridad y de valores que son para altos servicios al cliente. Si hay un consumidor, una persona que está enfrentando a foreclosure ahorita, puede tener la confianza de que al venir con nosotros vamos a decirte lo que está, tu situación, cómo está y tú vas a escoger si quieres negociar con nosotros o no. Eso es lo más importante que he escuchado el día de hoy. Así que, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, hablen el número de teléfono que aparece ahí en su pantalla. Pregunten por Sergio. Ya saben que ellos les van a atender y les van a atender con honestidad y con integridad. Ya saben, el número de teléfono se encuentra ahí en su pantalla. CCG Consulting Group. Muchas gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.